Amigos de Expresión Revista, estamos con la delegada de la zona 5A de la colonia Adolfo López Mateo, la señora Candelaria Alegría Ramos, que nos va a dar su explicación sobre los hechos sucedidos el pasado domingo. Díganos, señor. Mire, pues el asunto está de que nosotros estamos con este grupo de personas, estamos ayudándolos en una manera de tratar de que las áreas verdes que están invadidas por todos ellos, pues les desea ahora sí de ayuda para ellos, porque hay muchas personas que la verdad no tienen de dónde vivir, y pues en un momento dado, si estas áreas verdes nosotros las logramos que sea para ellos, porque de verdad pues aquí hay mucha gente que está rentando, que vive posando, y nosotros queremos algo bueno para ellos. No queremos quizás que el día de mañana nos lo agradezcan, pero cuando menos que les quede algo, que digan esto es mío y puedan tener un patrimonio para sus hijos. Es lo que nosotros estamos buscando. Esta semana, pues el domingo, este domingo que pasó, tuvimos un encuentro allá con la señora Carmen Mendoza, tuvimos un encuentro con ella, y ella pues estaba platicando con las compañeras aquí presentes, y llegó el esposo y pues empezó a agredir a la gente. Entonces nosotros lo que queríamos era una unión con aquellos y nosotros, porque a la verdad si vamos a pelear esto, que sea pues juntos, y es que es para todos, no queremos para uno nada más, sino que lo que sea para todos en general. Y a la verdad pues ella sí estaba platicando bien, pero como siempre su esposo ha llegado en las otras reuniones que hemos tenido, ha llegado el esposo de grosero. A él, vemos que es muy altanero, muy así prepotente, y también llegó pues ya borracho y empezó a tirar de machetazos, y la gente pues como se le fue encima a un niño, la gente le empezó a tirar de piedras así de terronazos para que, pues evitar una desgracia. Y ahí fue donde se armó ya el escándalo, y ellos pues ahora nos acusan a nosotros de que nosotros fuimos allá borrachos, drogados, y a la verdad me gustaría que el señor me comprobara que soy borracha, que soy drogadicta, como él dice. Porque nosotros, gracias a Dios, hasta aquí, yo, aquí están toda esta gente que está aquí a mi alrededor, el que levante la mano, el que me haya visto ya alguna vez borracha, que levante la mano y que me lo diga aquí de frente, porque yo borracha, gracias a Dios, nunca me he visto. ¿Qué adicto y borracho era él? Yo, este, nunca, gracias a Dios, pues, he tomado. Hasta aquí me he mantenido, y ahora sí que en lo que soy, una persona que no me gusta andar peleando con la gente, sino todo lo contrario. Nosotros queremos ayudar a la gente, nosotros queremos que la gente que está necesitada tenga donde vivir, porque usted sabe que ya ahorita, pues, nosotros no tenemos de dónde darle a nuestros hijos. Lo poco que se pueda, pues, que les quede para que el día de mañana no anden tan bien, posando como andan ahorita estas pobre gente. ¿Qué les dicen en presidencia? El presidente no nos ha querido recibir, le hemos ido a buscar y se nos ha negado. Siempre que vamos nos da o que estén juntas o algo, pero siempre hay un pretexto para nosotros. Y a la verdad, pues, yo ya me cansé. Yo soy delegada de la colonia, pero el presidente no quiere platicar conmigo. Al contrario, con la señora Carmen, sí platica, y según dice ella, que la ha estado apoyando para que ella meta a su gente por allá. Pero a la verdad, no creemos que el presidente esté haciendo esas cosas, porque yo me imagino que si él quiere el bienestar para la colonia o para las colonias, pues no puede estar haciendo una cosa así. Pero si así fuera, pues ya sabemos que cualquier cosa él ya no con nosotros nos va a contar. Porque aquí está la gente, la gente está consciente de que no les está dando ninguna clase de apoyo. Y el día de mañana que él pidiera un apoyo, ya no va a ser lo mismo. Porque nosotros ya queremos platicar con él y que él nos diga si estas áreas las va a dar o qué va a hacer. Porque él vino a la zona 5B y dijo que todas estas áreas iban a ser loteadas. Y la verdad, pues, no se ha visto nada de eso. Y si le ha dado, le ha dado a las personas de su familia, de él. Porque a la gente que de verdad lo necesita, no les ha dado nada. ¿Algo más que desagregar? Pues, creo que eso es todo ya, porque para qué más que la verdad ya no, ya creo que con lo que hemos dicho es más que suficiente para él. Gracias.